Generalmente los artistas piensan que creen en la inspiración, tienen que estar inspirados para trabajar y a mí me pasa todo el tiempo al revés, yo no creo en la inspiración, creo en el trabajo y cuando encuentro algo no puedo parar, cuando encuentro alguna vuelta, algo para hacer, algo que me renueve, digamos, me obsesiono con eso.